¿Estás preparado? Listo para empezar. ¡Trae las, John! Buenos días, guapa. La señorita Everdeen está aquí. Ya podéis esmeraros. Te lo digo a ti, Gogan. Ya, tú estate calladita, Liddy. ¿A qué esperas? ¿Pero qué haces? A lo mejor le gustaría echarnos una mano. ¿Crees que no me atrevo? No, no se atreve. Venga aquí. ¡Eh, mirad! ¡Se va a meter! ¡Ahí va otra! ¡Cuidado! ¡Eh, Joseph! ¡Mira! ¡Así se hace, señora! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Aún quedan unas cuantas! ¡Cuidado! 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 Gracias.